Continuamos en el Living, recibimos al próximo invitado, me refiero a Leandro Fagundes, el CEO de la agencia O-Great Comunicación y Marketing. Estaremos hablando de las redes sociales y la campaña política partidaria. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, arrancamos hablando justamente de esto, qué rol ocupan hoy las redes sociales cuando hablamos de campaña. Cada vez, imagino, más preponderante, ¿no? Sí, ya desde hace unos cuantos años a esta parte es una realidad que el mundo digital y saliendo también exclusivamente de las redes sociales, marcan un poco la cancha en cuanto a su influencia en las campañas electorales y sobre todo en países como el nuestro, que una elección presidencial se termina definiendo por menos de un 2% en esta fragmentación tan clara que tenemos entre el Frente Amplio y los partidos de coalición. Así que, sin duda, que su inmensa capacidad de penetración, la enorme frecuencia de uso que tenemos todos, esa dependencia del día a día constante para con el celular, y bueno, y marca un poco un hito para con el electorado también. Está claro que estar hay que estar, ¿no? En el mundo digital. El problema es cómo. Sí. Porque si no hay una estrategia por detrás, esa inversión puede ser al santo botón. ¿Qué puntos hay que tener en cuenta a la hora de pensar tanto piezas como la manera de salir en las redes y en el mundo digital? Este es un mundo que está muy prostituido, el digital, porque cualquiera piensa tener la potestad o la capacidad de poder generarlo de una manera estratégica y profesional. Porque todos sabemos utilizar las redes sociales, más o menos todos tenemos Instagram, tuiteamos, algunos ya capaz que usamos un poco menos el Facebook, pero caemos mucho en, hay un concepto muy famoso en estos tiempos que es el sobrinity manager, por ejemplo, ¿no? Porque es una cuestión de si le damos nuestras redes sociales o la capacidad que manejen a cualquiera, porque consideramos que es una cuestión sencilla. Pero en realidad se debería de trabajar bajo lineamientos estratégicos. Yo creo que ese siempre es el puntapié inicial. Porque mucho de lo que sucede hoy día es que todo es muy aleatorio, muy al azar, muy a dedo, muy che, y a ver qué podemos publicar hoy. Por ejemplo, no hay una planificación, no hay una proyección. Entonces eso hace que incluso hoy en el espectro de la política uruguaya con lo que acaba de pasar en las elecciones internas, y hay que ver qué pasa de acá a octubre, mucho de lo que hemos visto en comunicación digital es muy pobre. Está dos o tres escalones abajo de lo que se podría pensar como una comunicación orientada, estratégica, personalizada, bien segmentada, porque también hay que entender que hoy digital nos da herramientas de hiper, mega segmentación que nos permiten generar mensajes totalmente efectivos y personalizados, casi que sin márgenes de error. ¿Y por qué? Y porque hoy el mundo digital maneja un volumen de información de cada uno de nosotros, que no es ni más ni menos que la información que nosotros proporcionamos al utilizar nuestro celular 16, 15, 14 horas por día, y que luego es utilizada por estrategas, por anunciantes, por diferentes personas para generar este tipo de comunicación. ¿Y existe un manejo, pregunto a nivel mundial, de un manejo orgánico? ¿Existe un líder político que se maneje orgánicamente a través de las redes sociales? ¿O hoy es difícil pensar que un dirigente político no tenga una asesoría a nivel de redes sociales? No, creo que sería, a ver, como existir personas o políticos que se manejen sin ningún tipo de asesoramiento, sin ningún tipo de guía, por decirlo de alguna manera. Pero yo hablo de manejarse así eficazmente, ¿no? No, 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 yo creo que no, yo creo que no, pero creo que no en términos de resultados. Claro. Si lo pensamos en los parámetros de si existen hoy candidatos, que por ahí arma un equipo de dos o tres personas, lo que hablábamos recién de protituir o de alguna manera subestimar un poco todo este mundo, y sí, hay mucho, pero también a la vista después están los resultados cuando llegan las elecciones. Perdón, pero sobre esto, el caso de Milley, por ejemplo, donde él no era tanta pauta, sino que su discurso disruptivo, su manera de comunicarse, terminaba viralizando. O sea, él lograba que se viralizara no con una pauta publicitaria, sino orgánicamente, ahí se daba ese caso. Tal vez tenía algún tipo de guía o planificación, pero a su manera ya era viral por sí sola. Sí, a ver, lo que tiene Milley hasta el día de hoy, y tuvo durante toda su campaña, fue un discurso que evidentemente generó muchísima confrontación, muchísima debate, muchísima interacción en sí misma en las redes sociales. Eso obviamente fomenta el alcance orgánico, es decir, que uno no tenga que invertir recursos. Sin embargo, Milley fue el segundo candidato político que más invirtió en pauta publicitaria en Argentina. Entonces, aún así todo, y con su discurso, y con su forma de ser, disruptiva, y yendo contra todo, y contra todo el sistema político en general, y tratando a todo el mundo de casta y demás, aún así todo, invirtió una muy buena cantidad de dinero para que sus mensajes pudieran propagarse de la manera que él quería. Porque también hay que entender lo que hablamos hace un ratito, la segmentación es importante. Claro. Porque a lo mejor sí se viraliza, pero a lo mejor se viraliza y no necesariamente en los segmentos que a Milley le interesaba que se viralizara. Claro. Y ahí es donde está la diferencia, y ahí es donde están los lineamientos estratégicos. Donde se encuentra con más críticas que... Exactamente, exactamente. Me gustaría hablar de los trolls y los bots, que en realidad a veces los escuchamos, me gustaría bajarlo a tierra, que le expliques a la gente de qué se trata y por qué en cada campaña se utilizan, porque lo cierto es que todos los candidatos lo utilizan. Es real, sí. A ver, el troll y el bot son dos tipos de prácticas que hoy funcionan en digital, que tienen un objetivo similar, que es atentar, por ejemplo, contra la imagen de un candidato opositor o formar una opinión pública. La única diferencia es que los trolls son manejados por personas como nosotros y los bots son procesos automatizados. Sí, a ver, es como que nos contraten a nosotros cuatro ahora y venga un candidato y nos diga, bueno, nuestro objetivo es que fulano de tal empiece a caer en su imagen porque queremos instalarle un concepto de explotador, por ejemplo. Yo me acuerdo, hace cinco años atrás, teníamos como candidato a Edgardo Novik. Yo siempre digo, Edgardo Novik es un caso de estudio, si se quiere, en la política uruguay, porque debe de ser, no lo tengo chequeado, pero me imagino que debe de ser el voto más caro de toda la historia del país, en cuanto a la inversión que hizo durante toda su campaña y en cuanto a... El resultado. El resultado de la cantidad de votos que tuvo, que no le dio ni para lograr el Senado de la República. Una banca de diputados. Una banca, claro, para poder ni siquiera... Creo que tuvo diputados, llegó Peña, pero él no pudo lograr entrar al Senado. Y fíjense que el objetivo ni siquiera inicial no era llegar al Senado, era apuntar a un cargo a la presidencia, más allá de que evidentemente era muy difícil y demás. Pero el propio Novik, en aquel momento, me acuerdo cuando él impulsó su candidatura, después de haber tenido incluso una muy buena votación, cuando él había sido candidato a intendente de Montevideo, que había sido el candidato único más votado, no le había dado para ganar la elección, porque también había un formato de coalición. Pero ¿a qué voy con esto? Novik, en su momento, cuando entra en el espectro de la política en cuanto a su candidatura presidencial, en su rol de empresario, el ataque constante que él tenía en las redes sociales por parte de trolls y de bots, fue instalarle este concepto de que era un explotador. Empresario o explotador. Y no había publicación que no quisiera en sus redes sociales que no tuviera un ejército de trolls y de bots, instalándole en los comentarios el concepto de explotador. Y lamentablemente para Novik, eso fue un concepto que se le instaló y que seguramente le habrá jugado muy en contra o habrá sido uno de los factores que incidió en su votación. Entonces la diferencia es trolls, son personas pagas o contratadas, bots ni siquiera son personas, o sea, es una máquina... Procesos automatizados. Y todos la usan independientemente que no lo reconozcan. Nadie lo va a reconocer porque son prácticas, yo siempre digo, políticamente incorrectas, pero que sí, que se usan porque además tienen una capacidad de penetración y de hacer daño o de lograr los objetivos que determinado grupo de personas se plantean, muy importante. Hablabas recién de la cantidad de dinero que dispuso Novik y la pregunta que me surge es, ¿hay una correlación en cuanto a cantidad de dinero que uno pone al marketing o a la campaña publicitaria a éxito? Si la campaña publicitaria es buena, ¿me explico? ¿Hay una correlación de cantidad de dinero, cantidad de éxito? ¿Cuanto más dinero pongo en publicidad y en este tipo de herramientas, mejores resultados tengo, si esa herramienta es buena? A ver, es muy relativo. Tenés el caso Novik y tenés algún caso como Manini Ríos, por ejemplo, en el 2019, que con una inversión enormemente inferior a la de Novik, logró muchos mejores resultados con bancas en el Senado y con bancas en... También hay que analizar los perfiles de Manini y demás, toda su aparición en la política. Pero es muy relativo porque también hay que tener presente que no siempre el éxito en una campaña electoral se mide en cuestión de si ganás o no ganás una elección. A lo mejor tu objetivo era lograrse el Senador y ese es el éxito que de alguna manera caracteriza a tu campaña. Más allá de que el eslogan sea... Novik presidente. Novik presidente, pobre Novik, si nos está mirando y por qué hablan tanto de nosotros, pero bueno, Orsi presidente, quien sea, siempre el objetivo real, coherente, consciente internamente en una campaña no necesariamente va por ese lado. Perdón, pero me quedé pendiente con lo de los trolls y vos demás. ¿Cómo hacemos para instruir a la gente? Porque en definitiva lo que falta allí es educación ciudadana, que la gente que utiliza las redes puede identificar qué es real y qué no. ¿Hay manera de hacerlo o es un hilo tan fino que es muy difícil? A ver, lo que pasa es que hoy ya estamos en una línea que todo es muy difícil de detectar y mucho más con la aparición de la inteligencia artificial, que no tiene que ver necesariamente con los trolls y con los bots, pero fíjate que hoy es hasta difícil saber si una foto es real, si un audio es real. Creo que hace poquitos días hubo un tema con respecto a la calle POU, que se estaba difundiendo un intento de estafa con su propia voz, que si uno la escucha parece la calle POU, más allá de que si no la escuchás con atención, capaz que te venden gato por libre. Totalmente. Entonces, ya fíjate que eso es difícil, detectar si un audio es real, si una imagen es real, mucho más difícil es todavía detectar si este perfil es falso o es un troll o es un bot. Si se puede hacer, se puede hacer, pero son herramientas que requerirían de mucho tiempo o de la utilización de diferentes tipos de tecnología como el Big Data. Existen softwares en el mundo que permiten saber si determinados perfiles tienen determinada apariencia que se relaciona con este tipo de prácticas. El Frente Amplio lo hizo cuando surgió la denuncia de Orsi, lo hizo con una consultora internacional y tenían toda una investigación de dónde salían estos trolls y estos bots. Yo quería consultarte, lo hablamos un poco al comienzo cuando presentábamos el tema, a mí me da la sensación que los políticos y sus equipos en Uruguay piensan que estar en medios digitales es hablarle a los jóvenes, hablarle a los jóvenes es hablarles sin contenido, ¿no? Como que soy re joven porque me como el chorizo en la feria o soy re joven porque cuento los seguidores que tengo y para mí hay ahí un problema de entender realmente hacia dónde se quiere ir. ¿Cómo lo ves vos? Sí, porque se intenta en base a tratar, por ejemplo, de conectar con las poblaciones más jóvenes, se pierde la parte más genuina de muchos de los candidatos, se intenta hacer algo que no somos, entonces cuando forzamos cualquier tipo de vínculo en la vida eso se nota y normalmente no funciona bien. Entonces la realidad es que el punto uno o lo esencial en cualquier tipo de canal de comunicación tradicional también, pero además digital, es ser espontáneo, ser uno mismo y entender que las redes no nos piden que nosotros actuemos ni sobreactuemos ningún tipo de comportamiento ni a ningún tipo de plataforma, simplemente, evidentemente hay plataformas que tienen determinado tipo de audiencias, que tienen determinado tipo de características. Determinado lenguaje, ¿no? Determinado lenguaje, ¿no? Tiempo y demás, ¿no? Exacto, pero eso no quiere decir que nos tengamos que aniñar porque estamos en TikTok o que nos tengamos que poner en postura militar por estar en Twitter, por ejemplo. Entonces, es un equilibrio, pero siempre siendo lo que realmente uno es, sin salir de esos parámetros y después estará en la estrategia justamente de cada equipo de comunicación en ver cómo podemos explotar la mejor imagen del candidato para esta red social y para esta otra. Claro, pero por ejemplo, ¿Instagram es un lugar que da posibilidad de mostrar propuestas o solo mostrar al candidato siendo genuino? No, sí da lugar para mostrar propuestas. Hay que tener claro que Instagram, como TikTok, por ejemplo, son redes que sí son fragmentadas hacia los más jóvenes, sobre todo hoy TikTok. Instagram ya empezó a tener un poco más de adultos, pero la realidad es que da lugar siempre y cuando encontremos los formatos cortos, breves, concisos. La manera de contarlo. Exacto, la manera de contarlo. Y también tenemos que tener en cuenta que el voto o la inclinación o la decisión del voto en Uruguay, pero esto es un fenómeno mundial, tiene que ver más con componentes que parten de la emoción que de la razón. Entonces, cuando nosotros tenemos claros esos parámetros, en realidad el objetivo uno debería intentar ser conectar a través de las emociones y no a través de la razón. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a través de las historias, historias que nos conmueven, historias que conectan porque nos hacen sentir parte de determinadas causas. Bien. Y los contenidos, mejor dicho, que se limitan a intentar convencerte por la razón, es decir, por un plan de gobierno, cuántas personas o cuántos uruguayos, al momento de poner su voto en la urna, se leyó el plan de gobierno del partido o de la persona que nos va a votar antes. Y qué tan importante es que el candidato muestra a su familia, hablando un poco de eso, de la emoción, de que se conozca a la persona detrás del candidato, se conozca con quién está casado, si es padre o madre. Es muy importante porque humaniza. Humaniza a la persona y nos hace ver que es uno más como nosotros, que evidentemente está hoy en un lugar que elige estar por la causa que sea y que está intentando convencernos para que lo votemos para llegar a determinado lugar, pero no es más que eso, es una persona de carne y hueso que tiene familia, problemas, conflictos, como todos nosotros. Y te pregunto, hablaba recién Pau del padre de familia, pero en el caso de Andrés Ojeda, que fue quien ganó en el Partido Colorado, y algo que siempre hablamos nosotros, incluso entre nosotros a veces comentamos de que hay gente que le parece muy atractivo, y que tiene esa figura joven dentro de los dirigentes políticos en una política muy avejentada en nuestro país. Él se vende como la renovación. Él se vende también como una renovación, además es un tipo musculoso, que muestra también ese tipo de cosas. ¿Impacta a la hora de votar? Hablas de las emociones. ¿Lo estético también juega su rol? Tiene que ver con el carisma, y el carisma siempre es importante en la política y en cualquiera de nuestro mundo profesional, corporativo también, el mundo de negocios, el mundo empresarial. El carisma, la presencia siempre es importante. No por tener carisma o por tener buena presencia, la gente te va a votar. Pero seguramente tengas algún argumento más a favor que te va a ayudar a que esa conexión, y lo que hablábamos recién desde lo emocional, también pueda llegar a ser un poco más fácil. Y hay algo que agrada o no agrada también a la vista, que no tiene que ver con que sea lindo o no sea lindo, sino que te genera algo agradable. Exactamente. ¿Y cuál es el límite? Porque en Uruguay, que somos un país bastante conservador en muchas cosas, está al orden del día, es puro marketing. Incluso sus contrincantes a Andrés Ojea, lo primero que le dicen, producto del marketing, Isidoro Cañones, bla, 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 bla. O sea, ¿cuál es el límite para ser genuino, mostrar o utilizar estas aptitudes, estos dotes, pero sin tampoco pasarme de ser como un producto en la góndola? Es que el marketing no puede inventarte nada. El marketing lo que puede hacer es destacar tus mejores atributos. Claro, potenciar. Potenciar tus mejores atributos, pero no te va a inventar tus atributos. Si vos no sos una persona con carisma, si la sonrisa te cuesta, te reís, y hasta te queda mal la propia sonrisa, el marketing no te puede ayudar en eso. Entonces, la realidad es que una persona o un candidato sí puede tener un buen equipo de comunicación, puede tener un buen asesoramiento, pero hay cosas que son innatas de la persona. El carisma es una parte innata de la persona, la sonrisa, la capacidad de conectar, de abrazar, de ir a tomarte un mate con cualquier persona. Eso es propio de una persona. Y cuando lo haces, pero lo haces porque es una cuestión forzosa, de nuevo, se nota. Totalmente, y no subestimar un poco al público, que me parece que es muy importante. Porque la gente, todos nos damos cuenta, todo se nota, me parece. Nosotros que trabajamos en los medios de comunicación, creo que la gente se da cuenta del otro lado, cómo son las cosas, si hay un buen ambiente o no, si una persona es genuina en lo que dice o... Exactamente. Sí, se nota. De manera. La última que tengo yo, bien cortita, que tiene que ver con la huella digital que va dejando uno. Y sobre todo en esta contemporaneidad, a los dirigentes políticos se los castiga mucho de lo que han hecho antes, de los tweets que han hecho o emitido antes, lo que han opinado sobre varios temas. Es algo que se tiene a consideración a la hora de comenzar una estrategia política en una campaña electoral, lo que uno ya hizo. Por ejemplo, hablando ahora, está el caso de Valeria Ripoll, que empezó a salir una serie de archivos de lo que ella había pensado respecto a la ley de urgente consideración, si es deudora o no es deudora. Diferentes cosas que van apareciendo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, que también surge y que se puede chequear rápidamente a través de Internet. Sí, sin duda. A ver, en el caso de Valeria Ripoll es mucho más fácil, si se quiere, porque su propio antecedente la marcaba en otro sector político, con otro tipo de discurso. Entonces es mucho más fácil ir al archivo, porque sabemos que existe además. Pero normalmente cuando uno empieza como un equipo de comunicación o como una estrategia de comunicación a trabajar con un candidato, de los aspectos o de los primeros aspectos que se ponen arriba de la mesa es, bueno, que estos son tus objetivos, estas van a ser, o estas son tus fortalezas. Ahora, contanos de tus debilidades. Contanos de toda cosa que hayas hecho en el pasado o que haya pasado en el pasado, valga la redundancia, que te pueda perjudicar. Y eso también es parte de una estrategia, porque es parte de prevenir, incluso discursivamente, cualquier tipo de acción que pueda suceder por parte de la oposición. Transformar la debilidad en una fortaleza, porque el admitir también que nos equivocamos en el pasado nos hace fuertes. Exactamente. Resistir el archivo. Y muchas veces lo que se hace es, si sabemos que hay un problema gordo de fondo y sabemos que en cualquier momento esa bomba va a explotar, nos anticipamos nosotros y salimos con eso. Entonces es como que el candidato sale a contar como una historia propia de vida o sale a reconocer un error o sale y encontramos la manera de contarlo de tal manera que cuando alguien vaya con esa arma no duela tanto. Minimizar los riesgos. Minimizar los riesgos. Exactamente. Mucha estrategia que obviamente acompaña a cada uno de los candidatos. También está bueno esto de transparentar, dar visibilidad, sobre todo a la gente, de que hay, por lo general, muchos equipos trabajando detrás de un candidato y que lo que se muestra no es de casualidad. Exactamente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.